... Me gustó la promesa que hizo Julio Bazán hace algunos minutos nada más. Julio, queremos que desarrolle esta historia del béisbol por la inclusión. Me parece que hay mucho para contar a propósito de esto. Sí, en primer lugar del béisbol, Fede, porque es un deporte en desarrollo en la Argentina. Pero vamos a ver qué sirve para el desarrollo mental y físico de los chicos. Pero sirve también para la integración y para incorporar a chicos en situación vulnerable. Estamos con Roberto Braccini de la Fundación Rumi. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy orientado con lo que digo. Sí, sí, totalmente. Este es un deporte altamente inclusivo. Lo pueden practicar gordos, flacos, altos, bajos, nenas, nenes. Nosotros tuvimos mucho éxito desarrollando esto en un programa que se llama Béisbol en las escuelas. Trabajamos en un convenio que hicimos con el Ministerio de Educación en escuelas que están en zonas vulnerables. Y la verdad que hemos tenido un resultado fantástico. ¿Es difícil este deporte? Los chicos lo viven naturalmente y lo aprenden naturalmente. Ya cuando uno viene de grande es más complejo. En la Argentina el sueño del pibe es ser futbolista. Sí, sí, totalmente. ¿Se puede competir con eso? ¿Es difícil? Es difícil, es difícil. Pero ya, digamos, se ve mucho béisbol en la televisión. Los canales de televisión pasan películas de béisbol. Los chicos conocen el deporte y cuando se encuentran con el guante y con el bate lo quieren jugar. ¿Qué se llama el ajedrez del deporte al béisbol? Porque es un deporte donde uno tiene que utilizar todas las herramientas mentales para poder entender y entender la lógica de juego. Vamos a entender también, Fede, lo que te decía de la integración y de cómo permite combatir la discriminación. ¿A quién tenemos acá, Roberto? Bueno, tenemos a uno de nuestros primeros chicos que han integrado nuestro plantel, Renzo. Y lo tenemos a José que es un chico que ha venido a vivir acá a la Argentina desde Venezuela. Él vino un poco ya sabiendo el deporte. Y todo lo que él traía lo pudo volcar también para que sus compañeros pudieran entenderlo de otra manera. A ver, estamos con Renzo y la mamá. ¿Y cómo él manifestó la intención de jugar al béisbol? Él de chiquito nos decía que quería jugar a mí y al hermano. Y nosotros intentamos, pero la verdad que los lugares que había eran caros. O sea, se pagaba. Era caro. Entonces, él hacía artes marciales con el hermano. Y un día fuimos a un lugar que se llama Polideportivo Dorrego. Íbamos caminando y vimos en un cartel que estaba que decía béisbol. Y él me dice, mamá, acá dice béisbol y dice gratis. Entremos. Y él ahí entró y lo vio a Nico, el profesor de él. La oportunidad que siempre hablamos, Fede. Así que te gusta mucho el béisbol. Sí. Mirá. Bien, bien. Y cuando seas grande, ¿querés seguir jugando al béisbol y ser una estrella del béisbol? Sí, yo quiero, sí. Ese es su sueño. Bueno, entonces, tenemos otro caso acá, el que comentábamos, ¿no? Viene de Venezuela, pero acá es un beneficio para él porque siempre hay un... Es difícil adaptarse cuando uno llega a otro país. Ustedes llegan de Venezuela y él se integró enseguida o no? Y sí, porque ya lo que pasa es que José ya venía con otra mentalidad. Siempre lo ha practicado desde que tenía cuatro añitos en Venezuela. Fuera del béisbol, digo. Ah, no, veníamos con tantas cosas en la cabeza que, ay, no, poder jugar béisbol, triste, conmocionado, nada. Cuando vimos con la fundación, todo como que se le abrieron los caminos y completamente felices porque Robert se ha comportado excelente. La fundación le brinda demasiado ayuda a muchos niños que no pueden cubrir las necesidades porque, aparte, también es un deporte medio costoso por los implementos, tantas cosas. ¿Hay un Messi del béisbol? Sí, creo que sí. ¿Cuál sería para vos? Para mí sería el tuve. Ajá. Ese es tu ídolo, tu guía. Mi guía. ¿Y tu sueño en el béisbol llegar a ser qué? Mi sueño es llegar a ser grandes ligas. ¿Grandes ligas? Sí. Muy bien, un sueño grande también. Sí. Bueno, ahí está. Estamos con Roberto y con las pruebas del resultado del trabajo que realizan. Por eso te decía, Fede, que esto se trata de béisbol y de solidaridad. Seguramente, después de esta nota, va a haber mucha más gente que va a jugar al béisbol y mucha más gente que también va a querer imitar la solidaridad de la Fundación Rumi. Y como siempre hacemos, terminamos la nota con un aplauso que es para ellos mismos. Sí, está buenísimo. Gracias, Julio, por esta historia, por traernos esto. Lo conocemos y ojalá se sumen muchos más chicos. Está muy bien lo que hacen. Dale, Fede. Chau, chau. Chau, hasta luego.